¡Buenas tardes! Y hay una persona detenida, el joven que según las imágenes fue quien arrancó el aparato médico que usted tenía en ese momento. Bueno, me satisface saber que ya la persona está sometida a las disposiciones legales, que asuma su responsabilidad y los jóvenes que vienen atrás entiendan que están siendo utilizados como matones de vulgares pandillas para amedrentar y para coartar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión y al libre tránsito. Señor Román, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Bueno, ese día me encontraba yo como a 30 metros de distancia en una clínica especializada en personas de la tercera edad, haciendo tratamientos de medicina alternativa. Y me acerqué en un receso entre una terapia y otra a ver qué sucedía con estos jóvenes en plena calle. Que venía oyendo comentarios de que estaban perturbando la vida normal de la zona y sin embargo yo observaba que la guardia estaba custodiando su derecho a protestar y su libertad de expresión. Y cuando yo me acerco, casualmente están ellos frente a un panel de cámaras y de periodistas declarando que daban por finalizada su protesta porque habían logrado que el presidente del país, el presidente Chávez, regresara. A mí me sorprendió esa expresión y levanté la voz entre el poco público que había en ese momento. Les pregunté que si eso era un chiste porque es de ser demasiado presumido que esa acción iba a obligar a que un jefe de Estado tomara una decisión de regresar. Y les hice el comentario que no puede ser, que se hizo era un chiste porque se vuelve loco cuando veo una cámara de televisión. Bueno, eso fue suficiente para que me agredieran y improperios, vulgaridades, grosería, empujones, hasta que llegó este joven. Pensó que yo tenía una grabadora grabando lo que estaba pasando y me arrebató que realmente era un equipo médico de monitoreo cardíaco. Yo creo que yo no veo por qué razón estas personas toman esa actitud, reclaman permanentemente libertad de expresión, sus derechos constitucionales y a la hora que tienen que responder con el accionar lo que practican con la boca, proceden de una forma que a mí me recordó. Yo sentí en ese momento el mismo pánico que me imagino sintió el señor Chacín allá en el golpe cuando lo sacaron de Santa Fe a... El exministro Rodríguez. Exactamente, sí. ¿Y usted tuvo la intención de provocarnos a ellos en algún momento? En absoluto, en absoluto. Simplemente yo fui en plan de ciudadano, transitando por una calle, viendo un acontecimiento y me acerqué a ver qué sucedía. Lo que yo menos me esperaba que esa actitud de estos jóvenes fuera así, por mi mente en ese momento... Yo soy de origen europeo, nací en la antigua Yugoslavia, en el apogeo del sistema nazi hitleriano y en ese momento lo que me recordó fue la juventud hitleriana que antes de Hitler llegar al poder apaleaban a cualquiera que protestara y sobre todo atacaban a cualquier reunión que tuviera que ver con el Partido Comunista porque era lo que las instrucciones que le daban los empresarios que lo financiaban. Pero resulta que con el tiempo cuando Hitler asumió el poder, esos mismos muchachos se convirtieron en soldados con dos letras en el brazo que decía SS. Los que no saben lo que es SS las estapo, güey. Entonces yo tengo temor de que en este país, si no se para esto a tiempo, nos vamos a matar unos con otros y estos muchachos van a terminar con dos letras en el brazo, con un uniforme en dos letras en el brazo que es PJ. Porque además hay un problema, es que estos jóvenes piensan que están luchando en defensa de la libertad y la democracia. Y es un problema muy grave, ¿no? No tienen la memoria histórica de todos los que hemos venido hablando durante el programa. No solamente eso, sino que yo quiero hacerme eco de la expresión última que acaba de hacer el señor Román. Porque es un adoctrinamiento para expresar de alguna manera esa intolerancia. O sea, todo el que no piense como yo es el que tengo que agredir, es un enemigo. Cuando, bueno, mira, yo creo que si hay una cosa que no hay nada más democrático que la convivencia entre personas que tienen distintos pensamientos y eso, el respeto, es lo primero que debería, pero además es paradójico porque son ellos justamente los que dicen que del lado del chavismo se quiere imponer un pensamiento único, que no se respeta la disensión ni las expresiones de otras formas de pensar y ellos son los que están cometiendo una intolerancia gravísima que creo que es inaceptable en nuestra sociedad y en cualquier sociedad. Ahora, señor Román, usted presentó una denuncia. ¿Hay un acto allí formal? ¿Qué aspira usted que pasa ahora? Véntenos más o menos qué es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, yo lo que aspiro, lo repito, que estos muchachos entiendan que están siendo utilizados como frente de choque por los mismos, casualmente los mismos personajes políticos que se adueñaron del país durante dos o tres días e hicieron lo que todos recordamos, una cacería humana, una persecución bajo las piedras de todo lo que fuera contrario a sus intereses y al final ellos lo que buscan, me imagino, no van a alcanzar hasta que le pongan la mano a la piñata del petróleo y le aseguren a sus señores del norte, a sus amos del norte, energía barata y segura, no van a alcanzar. Esto es una guerra vergonzosa de pueblo contra pueblo y de jóvenes siendo utilizados para cometer este atropello contra personas adultas que por lo menos lo que merecen es respeto y consideración. Así como me pasó a mí esto, le llega a pasar a una persona y puede caer en el piso con un ACV, con un infarto al miocardio y ¿quién paga ese muerto? ¿Qué político va a salir a dar la cara para defender algún argumento de esto? Bueno, sería bueno, esa pregunta es buena, la pregunta es su hermano, porque en esos días estuvo allí la diputada María Colina Machado estuvo el señor Leopoldo López, estuvieron allí. Sería bueno preguntarse si en caso negado de que algo así sucediera, aunque lo que sucedió ya de por sí es grave, quien responde, quien responde por las actitudes más allá del joven que está detenido. Luego viene la manipulación mediática de que se trata de un perseguido político y esto no tiene que ver con un tema de persecución política, tiene que ver con... Yo quisiera, yo quisiera como ciudadano realmente ver que este año se haga algo con este canal que tiene medio país enfermo, por beneficio de la salud mental de los ciudadanos, esto no puede seguir así. Yo creo que ya basta, ciertos sectores de la población profesionales, yo soy un profesional graduado de la católica, con posgrado en Europa, en Inglaterra, y yo veo que no es posible que en nombre de la libertad de expresión, que en el nombre del derecho a estar informado, se atosigue el pintineo diario, la gota diaria de ácido sobre el alma, sobre el espíritu de los venezolanos, ya está bueno, ese canal tiene que renovarse, o sea, eliminarse de su renovación de la licencia y ya está, porque es acá donde nos quieren llevar. Bueno, lo que sufrió el señor Román lo han sufrido otros venezolanos, en el caso de que Caracas, seguramente, esperemos que no, pero muy probablemente también lo estén sufriendo algunos de los que transitan por la unidad Francisco de Miranda, donde estuvo Ronald el día de hoy. Sí, no, bueno, hacer un... no sé si tenemos ese video, no vamos a tener, pero es hacer un llamado a la paz, un llamado al derecho, que tiene cualquiera de expresar su posición política, pero no caer en ese tipo de llamados a la violencia, ese tipo de programación, porque se trata de programación a la violencia que hacen algunos canales de televisión, sembrando el odio, generando el odio de la confrontación, entonces vamos a entender eso, lo que algunos mismos nos repiten en esas movilaciones de derechos, no todos somos venezolanos, sí, todos somos venezolanos, y aunque no somos venezolanos, todos somos seres humanos, y entonces vamos a buscar la paz y el entendimiento, en lugar de asumir ese tipo de actitudes violentas contra cualquiera, ¿no? Yo no le veo el sentido a que unos muchachos están protestando, y los organismos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, los están protegiendo en su derecho a protestar y en su libertad de expresión, y cuando a uno opina algo que no le gusta, entonces lo agreden a uno de la forma como lo hicieron. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Y el llamado tiene que ser muy especialmente a una dirigencia política, que tiene un debole discurso, que dice por un lado, bueno, todos somos venezolanos, aquí tiene que haber tolerancia, aquí tiene que haber respeto. Ese es cinismo y hipocresía. Bueno, la verdad es que es una actitud muy cínica, yo vi en las redes sociales algunos de estos formadores de opinión profesionales que se dedican a comentar cosas en las redes sociales, es decir, comparar, por ejemplo, la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana hoy, también protegiendo a los muchachitos estos que están en la avenida Arturus Larquietri, compararla con la actuación de los efectivos militares hace 24 años. Eso es un acto de cinismo oprobioso. Eso es un insulto a la inteligencia de los venezolanos. Bueno, tenemos que despedir el programa. Agradecemos al señor Román Roflach. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por venir. Gracias a usted por permitirme esta vía para expresar mi malestar y mi sentimiento y que estas cosas no se repitan en el futuro. Gracias a usted también por haber estado ahí con nosotros como periodista invitada. Gracias a usted. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Son las 6.59 minutos de la tarde. Tenemos que despedirnos. Ya viene por allí Miguel Ángel Pérez Pirela y su cayendo y corriendo. Nos vemos mañana a partir de las 5 y media de la tarde. Gracias.